Hola amigos y amigas de Corta Mortaja, bienvenidos y muchas gracias por seguir y compartir nuestra cápsula charlando con Edna. Hoy abordaré el tema de la adolescencia que al igual que la pubertad sigue presente la vulnerabilidad debido a los grandes cambios presentados que van a dar paso a la consolidación de la personalidad, pero principalmente es evidente el despertar del comportamiento sexual. Dos de los aspectos más importantes en esta etapa son la aparición de la menarquía en las chicas con las que se inicia la menstruación y en el caso de los varones comienza la espermarquía que es cuando se presenta la primera eyaculación o bien hay presencia de espermatozoides en la orina. Esta experiencia regularmente suele ser nocturna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia comprende de los 10 a los 19 años y se puede clasificar en tres etapas. La adolescencia temprana que aproximadamente abarca de los 10 a los 13 años y se caracteriza por la velocidad de cambios físicos. Aquí es donde comienzan las primeras autoexploraciones con mucha seguridad a través de la masturbación. La adolescencia media que se estima entre los 14 y 16 años de edad y se distingue por la maduración de los órganos sexuales internos. En este rango de edad se viven intensamente el romanticismo y el enamoramiento. Y la adolescencia tardía que comprende entre los 17 y 19 años de edad donde se observa el completo desarrollo físico y psíquico y se espera que muchos de los comportamientos y acciones sexuales conlleven a asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos. Todos estos cambios físicos y fisiológicos van a la par de comportamientos como la falta de atención, el menor rendimiento escolar, obstinación, brusquedad al actuar, desobediencia, entre otras. Precisamente debido a los cambios abruptos en todas las áreas del desarrollo. Y para evitar situaciones o momentos desagradables, algunas recomendaciones son. Hágale saber al adolescente que la sexualidad tiene que ver mucho con su intimidad, con la capacidad de respetarse, de elegir con quién, el momento y de qué manera compartirá dicha intimidad y usted procure la necesidad de abordar el tema sin presionar o exigir hablar sobre ello. Pero sí preguntándole y dejando la invitación de establecer un momento y un espacio para ello. Hagámosle saber a los adolescentes que en muchas ocasiones tendrán arranques o impulsos y que son propios de la edad, pero que confíen en que sabrán desarrollar conductas y comportamientos que eviten ponerlos en riesgo. Sea fuente de información, busque los medios, la ayuda profesional y los recursos, como folletos, revistas o actividades donde se les proporcione lo necesario para que comprendan todo a lo que están expuestos. Y así promovemos su seguridad y confianza. Y por supuesto, el respeto sobre todo, porque esto va a generar mayor apertura para abordar otros temas delicados, como la masturbación, infecciones de transmisión sexual, la identidad sexual, entre otras, que abordaré en los siguientes segmentos. Les invito para que nos sigan y compartan a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Y aprovecho la oportunidad para saludar a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen y no dejen de hacernos llegar sus comentarios y llamadas. Recuerde que la mejor manera de combatir la ignorancia está en la disposición y la apertura para aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!